Muy bien, ¿Usted tiene el de la tarde a la cena food? ¿También no? No, no, no. Yo soy de la cena food. Usted es a la cena food. No me trajeron de la cena food. Yo dije, mirá que bueno, alguien manda un mensaje y me dice, qué bien ver a la cena food y en TV. Y dije, qué bueno, miro la foto de perfil y es la chica que está detrás de cámara. Esto no está bien, señor. Éticamente no es correcto. Se manda su propio mensaje. Si no nos apoyamos entre nosotros. Increíble esto, muy bien. Para que te mando uno. Mandame uno. Qué bueno que es Sergio Mori. Qué bueno que es el Pato Galván. No queda bien. Qué buen camarógrafo, dice Bruno. Bueno, ustedes mandan mensajes más de una vez. Hay que querer. Más de una vez, más de una vez. Bueno, ¿por dónde venimos? Cortes, ya estamos, llegamos pero perfecto. Siento que estamos muy apurados y confío en ustedes. Llegamos pero llegamos perfecto para sentarnos a disfrutar. Este es carne, ¿verdad? Sí, totalmente. Este sí que vas a comer vos. Va a estar dividido. No, yo quiero el vegetariano. Vos vas a comer el vegetariano. Sí, voy a comer el vegetariano. Voy a probar los dos en realidad, claramente. Claramente voy a probar de los dos. Dame un Matienzo que estoy, necesito relajarme. Mirá, gracias. Nada más lindo que un Matienzo, tranquilo. Ahora sí, tenemos una invitada de lujo. Es un placer tenerla acá. La quiero mucho y hace mucho tiempo. Y obviamente merece presentación oficial. Daisy, la novia del pato Donald, ¿no? No, pero si vos la escuchás hablar, ¿sabés quién es? ¡Ah! Daisy McQueen. ¡Daisy McQueen! ¡De vuelo de amor! ¡De vuelo de amor! ¡Divina! Bienvenida otra vez. De Wannanouli. Gracias, chicas. ¿Dónde está el patito? Ahí está. Ahí está. ¡Qué linda que estás, ché! ¡Hola, patus! ¿Venís acá de vacaciones? ¿Venís por acá? Sí. ¿Venís de vacaciones? Sí, vine a pasear un tiempo con mi papá, a ver a mis amigos. ¿Te quedás para Navidad? Me quedo para Navidad y después ya voy a empezar el año en India. Muy bien, pero ¿qué te compró la India? Pero, perdón, ¿dije lo que dijo? A casa. A casa. Por eso, ¿te compró la India entera? Y sí, somos varios igual, no soy yo solamente. Hay mucha gente que es fan de la India, que les gusta mucho. ¿Pero fuiste de casualidad o decías, no, tengo que ir porque yo me siento identificada? ¿O encontraste todo lo que tenés ahora, lo encontraste yendo? No, fui una vez, la primera vez que fui, tenía 25 años. Fui sin expectativas de ningún tipo, a hacer otra cosa, nada que ver. Y me encontré sintiéndome como en mi casa y cada lugar que a la gente que venía conmigo, porque fui en un grupo, le resultaba extraño, a mí me parecía completamente natural. Y nada, mi sensación no era que yo estaba por primera vez en la India, sino que había vuelto. Yo sé que suena raro, ¿no? Y que alguna gente puede pensar que es una locura, pero viste que algunas veces uno conoce a alguien y tiene cierta empatía desde el principio. Sí, sí. Y eso también pasa con los lugares, también pasa con los animales, también pasa con todo. Con todo, con todo. Se llama cuando algo te resuena, que en realidad te vuelve a sonar, pero no es que te vuelva a sonar porque vos lo conocías, sino porque tu verdadera esencia conecta con algo que va más allá de esto. Ay, qué lindo lo que decís, es hermoso. Gracias por explicarlo mejor. Pero es que es así, puede pasar con un lugar, puede pasar con una persona, puede pasar con una palabra, con una sensación. Y no se te ocurre pensar, por ejemplo, bueno, me quiero quedar acá. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo hablo? ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Te preguntaste todo eso o no? No. Claro. Me tiré a la pileta y no sabía si había agua o qué pasaba. ¿Pero a esa edad, a los 25? No, yo me fui a los, creo que tenía 48. Es muy, no es que sea difícil, digo, a veces con 25 uno es más idealista, uno dice, bueno, vengo, este es mi lugar porque no armé nada acá. Y a Rijas un puesto más. No, 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 me fui a los 48 ya, digamos. Yo creo que es al revés. Sí. A los 48 años ya sabías lo que querías y te quisiste quedar ahí. Seguramente, porque yo, digamos, durante todo el periodo que hice mi carrera acá, como locutora de radio y demás, estaba yendo de vacaciones a la India cuando podía. Viste que cuando te va muy bien, no tenés mucho tiempo para irte de vacaciones. No, no. Tenés que invertir todo el tiempo en aprovecharlo. Es raro, porque si te va bien podés irte de vacaciones. Es como raro, ¿no? Y bueno, pero así es el medio. Claro. Dice que no buscaste, no lo encontraste. ¿Cómo? No fuiste a buscar, encontraste. Yo lo encontré. Ahora se está poniendo de moda una palabra que me gusta decirla. Es serendipia. Se está poniendo de moda. Serendipity. Serendipity. Creo que hay un capítulo de la serie. Hay una canción de los BTS que la usa también. Serendipity sería literal en inglés. Serendipia en español significa cuando hallás algo muy importante para vos sin haberlo buscado. Hay una movie que se llama así. ¿También? Y bueno, debe tener que ver eso. Sí, John Cusack. Claro. Y Kate Bensick, no sé cuándo. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Cuando hallás algo muy importante sin haberlo buscado. No, espectacular. Claramente es tu caso. ¿Qué haces en la India? Bueno, tengo dos actividades. Una que tengo una pastelería vegana en Rishikesh. ¿No? Sí, hacemos tortas veganas, brownies, donuts, para digamos toda la comunidad vegana que viene a estudiar yoga a Rishikesh. Porque Rishikesh es, digamos, la capital internacional del yoga. Y están todas las escuelas, todos los maestros más conocidos de todas las yogas que puedas imaginarte. Y también llevo grupos de gente para conocer India de una manera distinta y también low cost. Porque en general, digamos, los viajes que hay a India son muy caros. Nosotros tratamos de mantener un costo bajo porque yo me acuerdo de tener ganas de viajar cuando era muy chiquita y no sabía si iba a viajar. Y decía, sale muy caro, no voy a poder. Pero no podías. Por más que ahorre toda mi vida, nunca voy a poder ir. Y a mí, digamos, esa gente que tiene ganas de conocer la India y que está en esas situaciones, ¿viste? Es como que digo, bueno, vamos a bajar los costos lo más posible como para que la gente que realmente quiere venir. No la que busca el crucero de Punta Cana, no. O sea, queremos gente que tenga empatía con la India, que quiera realmente conocerla como en algún momento se le ha presentado a tanta gente, ¿no? Y hacemos un grupo de Mi Primer Viaje a India, que son los que viajan por primera vez. Y también tenemos yoga en India, que hoy vine con la profe de yoga, con Silvi. ¿Está bien, Silvi? Mirá, está en una posición de yoga grabándote por teléfono, pero mientras practica. Es una sana. Sí, mirá, es una sana perfecta. Es una sana iPhone, se llama. Es una nueva postura. Y contame una cosa. Vos acá tenías tu familia, una pareja, no sé si tenías hijos. Quedó todo en el pasado. No, por eso. No, entonces nunca tuve, nunca quise tener. Nunca quisiste. Y allá que estás viviendo, ¿te enamoraste de alguien? No. Me enamoré de India. Básicamente es eso. Me enamoré tanto hasta que me di cuenta que amaba India y me fui a vivir allá. ¿Y tenés amigos? Sí, tengo una familia nueva, hermosa. ¿Cómo una familia nueva? Y bueno, tengo un hermanito que se llama E.J., que también es profesor de yoga, que simpatizamos mucho el uno con el otro. Tenemos historias como muy similares de vida en cuanto al sentimiento. Y bueno, él lo conocí cuando tenía 19 años. Y bueno, él me declaró su hermana mayor y para mí es mi hermanito menor. ¿Viví sola? Sí, vivo sola en una casa de familia. Bien. Alquilé un cuartito en la terracita. En la parte de arriba. En la parte de arriba. ¿Y tú quieres una casa de familia y no vivís sola en un departamentito? Ah, muy buena pregunta. El punto es que cuando un occidental quiere ir a vivirse a otro lado o cambia de ciudad, ¿qué piensa? En alquilarse un departamento, una casa, si tiene la posibilidad y demás. Un indio cuando quiere cambiar de ciudad porque tiene que ir a estudiar o tiene que ir a trabajar, se busca un cuarto cuando sí está solo. Si está con la familia es otra cosa, pero si vive solo, se busca un cuarto. Hay muchas casas preparadas para eso. Hay muchas casas preparadas para eso. Todas las casas indias tienen como un cuartito arriba por si hay algún pariente que viene de visita o si alguien quiere rentarlo porque viene a vivir en ese lugar. Y está bueno porque tenés independencia, pero a la vez ya estás metida en la comunidad. Exactamente. ¿Cómo se pone el idioma? Y estoy aprendiendo ahora, a tres horas de donde yo vivo, de Rillikeya, hay una ciudad que se llama Landur que tiene una escuela de hindi. ¿Tres horas? Tres horas, sí, no, pero voy y me instalo. Una semana, estudio y después vuelvo porque allá las distancias son complicadas, ¿viste? Viajar esas tres horas me implica a mí tomar tres buses diferentes. Claro. Llegar hasta allá porque es arriba de la montaña y no hay que ir en invierno porque te morís de frío. O sea que las vacaciones de invierno te las tomás en serio. Sí, totalmente. Ahora hace frío allá. Estamos al revés que nosotros. Hace mucho frío. Y ahora, decime una cosa, vos estando ahí, ¿no? ¿Te gusta salir, sos turista o te gusta hacer turismo ahí adentro? Me gusta conocer la provincia donde vivo que es una de las más hermosas que tiene India. ¿Cómo se llama? Realmente a nivel natural, Uttarkand. Y además los indios le dicen Deb Bumi. Esto significa la tierra de los dioses. La tierra de los dioses porque la mayoría de los dioses en el Mahabharata, en el Ramayana, que son como la Ilíada y la Odisea, digamos, India, pero más con un sentido místico y religioso, podemos decir. Ahí habla de un montón de lugares de Uttarkand, donde estuvo Vishnu, donde estuvo Rama, donde estuvo Shiva. Entonces es como que es muy sagrado el lugar. Y hay... distintas divinidades, si decimos por las dudas, porque si no... ¿Quieren que les cuente un poquito cómo es el tema de la religión? Es muy sencillo. ¿De qué religión? ¿Cómo se llama religión? El hinduismo hoy en día... Es una de las más antiguas de todas las religiones. Claro, pero también es como una especie de cóctel de creencias, porque el hinduismo no es solo una religión. Se divide en varias. Tiene, por ahí, un gran tallo, pero tiene muchas raíces. Entonces es como difícil decir que el hinduismo es... El gran tallo serían los Vedas. Incluso antes de los Vedas, han descubierto en las civilizaciones primigenias de esta tierra, que en ese momento no era India, sino que era una parte de otro reinado, los Harapans, que eran los que se establecieron por primera vez cerca del río Indo, hay referencias ya de que estaba Shiva y estaba Durga y las ocho Mátricas. Pero Shiva después fue a parar al Trimurti, que forma parte del hinduismo, digamos. Que son tres dioses, el creador, el preservador y el destructor. ¿Esos tres son? Sí, el Brahma crea. Vishnu protege lo que Brahma crea y Shiva transforma o destruye lo que Brahma crea. Y de ahí, de esa base de destruir o transformar, ahí Brahma puede volver a crear nuevamente. Porque todo es cíclico en la filosofía. ¿Y vos te hiciste de la religión? No. A mí me encanta la mitología de hindú, leo los Vedas, me encanta hablar sobre eso, me encanta leer sobre eso. ¿Y prees en eso? No, tengo una cierta simpatía con, digamos, con el punto de vista saiba, que son los seguidores de Shiva. Pero no, la verdad es que yo no tengo religión. ¿Hay católicos ahí? Sí, hay. Hay católicos. En la comunidad hindú, yo estuve en Dubái, y hay muchos católicos. Sí, hay muchos católicos. ¿Y te explico? ¿Y tú llevas la gente ahí con el católico? Con todos. Pero me pasa que la esencia es lo mismo, si uno lo entiende, cualquier religión, la esencia es la misma. Después son como las distintas caras que cada uno le pone a ese Dios que todos tenemos o creemos. Eso es exactamente lo que piensan los cintos. ¿Pero hay iglesias o no? Los cintos tienen mucha tolerancia con el tema religioso, porque ellos no consideran que hay un camino para llegar a Dios. Todos los vivos van al mar. Exacto. Entonces ellos respetan todos los caminos. De hecho, tienen a Buda también incluido dentro de su panteón, por decirlo de alguna manera. Y a Jesucristo también. Claro. Yo veo que siempre es muy respetuosa con respecto al otro. Sí, obvio. Con respecto al otro. Porque saben que son distintas maneras de ver lo mismo, de interpretar que tenemos la misma esencia. Dura la educación, exacto. Y contame, ¿vos no le ponés nada argentino donde lo que vos vendés de en vegano o tiene que ser mezcla? No, hago alfajores, chicas, hago dulce de leche vegana. Leche vegana. Vamos, todavía. O, pero tenés el toque argentino. Sí, aparte porque vienen muchos argentinos que saben que tengo la pastelería, tengo que tener cosas para eso. ¿Cómo se llama tu boliche? Cookie Lady. Pero ustedes se ríen, ¿saben por qué le puse Cookie Lady? Porque tenía otro nombre antes. Pero resulta que los cintos al principio no sabían cómo yo me llamaba, pero me veían yendo y viniendo con galletitas por todos lados. Entonces decían, ah, sí, no sé qué, la viste a fulanita. ¿Quién? ¿Quién? La Cookie Lady, la Cookie Lady. Ay, mi amor, te nombraron ellos. Claro, te nombraron ellos. Es decir, ¿cómo ves este? Como especie de furor que hay ahora por, primero por la espiritualidad en general, por el hinduismo, ir a la India todo el mundo quiere. ¿En serio? Yo no estaba enterada de eso. Sí, sí, todo el mundo. Sí, todo el mundo habla con remera de ganesha. Como que se pone de moda. Claro, está muy bien. Y muchas veces cuando algo se pone de moda, pierde el sentido. Hoy yo abrí el programa de casualidad, no sabías que venía. Bueno, ¿a dónde está la cabra? Yo le quiero decir a toda la gente, ay, acá. Estás ahí. Quiero decirle a toda la gente que quiere venir a India porque es moda, no vengan conmigo. No, está bien, pero a veces la moda está buena. No vengan conmigo porque lo mío no. No, pero que la aproveche capaz que encuentras. Yo decía, recién no sabía que vos venías, hablaba de lo que significa el namasté, que también todo el mundo lo anda diciendo, que mucha gente no sabe exactamente qué es. Mirtha lo dijo ayer el namasté. Bueno, ahí tenés otro ejemplo de que cuando algo se pone de moda, trasciende. Pero para mí está bueno porque de pronto la moda hace que otra gente se acerque y le encuentre el sentido. ¿Qué opinás vos de esto? ¿Qué se nota? ¿Va más gente a la India que otras veces? ¿Tenés noción de esto? Recién me dijiste que no. Mirá, la India siempre va gente, pero desde tiempos inmemoriales. Muchísimas gracias, chicos. A pleno. Que me han hecho la versión vegana. La versión vegana, mirá, ahí está. Lo vamos a mostrar para que vean. Obviamente Moro lo sube a todas sus redes. Sergio Moro Cocina también. A la cena food y todo. La versión vegana con Seitan para Daisy McQueen. Y nosotros tenemos el intento tradicional. Go vegan, go vegan. Aunque me voy a mandar... Sí, pero esperá que te quiero contestar. Que les quiero decir que a India siempre ha ido gente. Siempre, desde tiempos inmemoriales. Hay algo que esa tierra trae. Desde las invasiones turcas, persas, mogoles, ingleses, portugueses. Todos querían ir por algo ahí. No solamente por la riqueza que había en India. Bueno, de hecho Colón iba a las Indias para venir para acá. Claro, exactamente. Pero paviste que tiene un mito. Un mito la India. Porque cuando vos tenés una amiga y te dice, ¿dónde voy? Me voy a la India. ¿Qué te está pasando? Para encontrarte. ¿Qué necesitas? ¿Te está pasando algo? Eso porque vieron la de Barden y Julia Roden. Hay que hay distintos tipos. Por eso, mucha gente ve esa película y va a buscar un Barden a esa y no hay. Es tan espiritual. Igual a Barden lo encontró en Indonesia. Bueno, sí. Lo encontró en India. Acá hay que ponerse a Barden también. Acá hay un Barden. Acá hay un Bardero. Y en esa cosita que la gente piensa, wow, tiene de espiritual. No es lo mismo irse a París y te dice, te vas a París, ay, estás enamorada. Bueno, igual les digo algo. No se equivocan. Claro. Porque yo siempre digo lo mismo. No es lo que uno va a hacer a la India. Es lo que la India hace con uno. Es increíble. Y no se trata de ir a ver a un Swami, a un gurú. No se trata de hacer meditación. No se trata de hacer yoga, ni de hacerse la espiritual y ponerse a meditar a orilla del Ganges. Ya no más con ir y enfrentar la cultura tan distinta que ellos tienen a la nuestra. Ese es el gran maestro a mi juicio de la India. Es que el gran maestro está dentro de uno. Bueno, si ahí te lo despiertan, ahí es mejor. Pero puede despertar en cualquier lugar. No hace falta ir a la India para despertar. Puede despertar acá también. Pero si vas, está bueno también. ¿Quién está de moda ahora? Porque en un momento todo el mundo iba a ver a Saibaba. Después todo el mundo iba a ver a Ojo. Después, bueno, son Rí, 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 Shankar. Ahora está. Salió por el mundo. ¿Quién está de moda ahora? Ahí, ¿cómo se llama? El suaje guru. ¿Cómo es que se llama? El de Barbita Blanca, Silvi. ¿Eh? Guaje guru, ¿eh? Guaje guru. El guaje guru. Mirá, habrá que... Es uno que, pero también, son todos los gurúes. Son distintas maneras de lo mismo. Tlanca. Lo bueno es eso, digo, despertar uno, ¿no? Buscarle uno. Daisy, como siempre es un placer. ¿Lo va a probar? Sí, creo que lo voy a probar a ver qué tal. Es el momento, atención. Eso es seitan. El viticolón es seitan. El seitan es la carne del vegetariano y el vegano que se hace con gluten en algunos casos. Bien. Lo probó sin salsa, sin nada. Para ver directamente el seitan. Atención, ¿es gol o no? ¿Es gol, es gol, es gol, es gol? ¡Es gol de media cancha! Impresionante. Había más de uno nervioso atrás de cámara. Pero por suerte sí. Bueno, chicas, les pido un solo favor. Mándenle un beso a mi amigo y maestro espiritual, Manuel Martín, que de Canarias, que hoy hablé con él, le dije que iba a estar acá y se despachó. No. Las conoce a las tres. ¿Cómo se llama? Manuel Martín. Pues, ¿cómo no se va a llamar Manuel si vive en Canarias? Vamos, todavía. Un beso, Manuel Martín. Te mandamos un beso grande. Muy, muy lindo. Bueno, ¿cómo hace la gente para conectar contigo? Si quiere hablar, si quiere ir a la India, te busca. Arroba de Easy Make Queen, es mi Instagram. Si no, en la página de Facebook de Hola India. También. También ahí puedes. ¿Y cómo funciona el internet allá? Y tenemos 5G. Ah, está mejor que en Pilar. Pero, esperen, 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 esperen. Tenemos 5G. Acá no, hay gente que no gusta, acá hay gente que pasó de 3G a 6G, porque 5G no quieren. Pero eso ya tiene otro significado. Siempre pedían más. Tiene otro significado. Hablando de espiritualidad de ahí, inmediatamente de 5G. Pero eso forma parte de la espiritualidad. Pero no hay una gran manera de llegar a la espiritualidad es la sexualidad. Ojo, ¿eh? Estamos de acuerdo. Ojo al pie. Bueno, ¿qué dice el Shiba In? Hablamos de tantra. ¿Qué dice? Aunque Ocio se fue de mambo, hablamos de tantra. Tenés el nombre como para comunicarte perfecto. Sí, sí, tenés. Muchos temas. Estoy abarcando muchos temas, Lalo. Hay días que se caen, pero hay días que se levantan. Está bueno. Nos vamos porque nuestra productora se está desmayando en el color. Así, pum. Arriba del Seitan, pum. Así va. Vamos al Seitan, señores. Pero volvemos mañana. 11, 11 monedas, Daisy. Aplauso para Daisy McQueen. Gracias. Y manténgan el aplauso para toda la gente que le aburre a este programa. Y a ustedes que están de los durados, mañana las 11 monedas. De vuelta aquí en Casa de Tabo para hacer mañana nuestros dorados... Segunda temporada. ¡Hasta mañana!